¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se me den el día de hoy les voy a traer la mejor clase de la B90 aquí de Warzone 2 O si no, la mejor clase de la PDSW528 Esta clase me gusta mucho ya que tiene una muy buena cadencia Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Acuérdense que le pueden tomar aquí captura, le pueden poner pausa al videito En riel yo lo llevo con el riel ligero Y estas son las ajustes del riel El láser yo lo llevo con láser de 7 miliwatts Ahí está Y así es como yo lo llevo ajustado Culata yo la llevo con esa culata, la culata amplia hueca Y así es como yo la llevo ajustada En peine yo lo llevo con el peine táctico TV Y así es como yo lo llevo ajustado Luego en empuñadora yo la llevo con la empuñadora Bruin Q900 Y así es como yo la llevo ajustada, ¿ok? Si a la clase les gusta y les funciona, les recuerdo que pueden dejar ese próximo like Y suscribirse al canal, ¿ok? A continuación les estará apareciendo algún video que les pueda interesar de alguna otra clase Y sin nada más que decir, los veo hasta la próxima, sale, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!